Domingo y lunes queremos, Cafa, ¿cómo estás? Buen día, pura emoción, sí, pura emoción. La gente me está pidiendo emocionada, que pare de llover o que se venga el sol. Pero bueno, eso era una emoción. Porque no va a pasar, no va a mejorar las condiciones. Vamos camino un viernes que va a seguir inestable. Tuvimos lluviznas, algunas lluvias leves. Hubo tormentas en Moreno hace un rato. Hubo tormentas también intensas en San Nicolás. De esas afamos. Pero bueno, las condiciones, si bien tienden a ir mejorando lenta y gradualmente en la tarde, van a continuar con esta inestabilidad, con este cielo, con muchas nubes. No creo que veamos el sol el día de hoy, pero bueno, todo puede pasar. Es lo que yo digo nada más, pero bueno, no es lo que puede pasar porque vieron que la metodología no es exacta. Y bueno, uno a veces arma un pronóstico a su forma de ver y bueno, a veces no es tan así. Pero bueno, así es esto, ¿no? Como te digo, hoy vamos camino a la máxima, no creo, más de 20, 21 grados. Estamos en 18. Ahora viento del sudeste. Eso va a hacer que siga entrando humedad, no se va a secar nada. Espero que ayer hayan lavado como se los pedí todo el día, ahí por Facebook. Pero no alcanzaron esas horas de sol para que se seque y se que no, pero es lo que hay, ¿viste? Mucha gente me dijo, bueno Fer, pero tengo mucho y claro, bueno, es lo que hay. Más no se puede, es lo que había. Bueno, hoy no es un día para atender ropa porque hay cada tanto ahí una llovizna tenue que bueno, te moja todo. Así que bueno, si salís ahora, llévate para Aguas, una camperita impermeable porque te puede agarrar alguna llovizna, ¿eh? Todavía no mejoran las condiciones. Bueno, pasamos al día sábado, fin de semana. Fin de semana que el día sábado arrancaría con buenas condiciones, ¿eh? Con una mínima de 18 grados, ¿eh? No baja nada la temperatura. Una máxima, también va a estar por ahí 20, 22 grados. Dependiendo de que si por ahí quizás a la tarde tengamos alguna resolana, ¿eh? Quizás, así que no es tan malo el día sábado. Lo que sí, hacia la noche se torna inestable nuevamente y hay posibilidades de lluvias sábado por la noche, ¿eh? El domingo también arranca inestable, mínima también de 17, 18 grados. Una máxima para el domingo que va a rondar también los 20, 21 grados. Muchas nubes. Seguramente irá mejorando con el pasar de las horas también. El domingo que te dije arrancaba inestable. Sí. Y el domingo también, ¿eh? A la tarde quizás alguna resolana haga que por ahí quizás en vez de 20, 21 sean 22, 23. Pero bueno, no mucho más de eso. Así que bueno, estamos en un clima, yo diría ya, otoñal. Ya es como que se parece más a un otoño que a una primavera. Ya está, ¿podemos sacar la ropa de medio abrigo y todo eso? Ahí está, bien lo dijiste, medio abrigo. Porque todavía frío no hay, ¿eh? Frío todavía no hay, al menos en los próximos 7 días no hay frío todavía. Ajá. Sol, 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 diría prácticamente nada, ¿eh? Bastante, digamos, inestable. Y los dos días a tener en cuenta son el martes y el jueves, si bien falta mucho y puede cambiar, como siempre digo, pero bueno, por ahora se ve que el martes y el jueves son los días a donde hay más posibilidades de lluvias fuertes y tormentas. Bien. El martes y el jueves de la semana próxima. Y te puedo dar un adelanto, ¿eh? Que ahí por ahí quizás ya para el viernes entre un pulso un poco más intenso, ¿eh? Un pulso frío. Y ya quizás el fin de semana limpia, eso hace que limpie toda esta humedad, todo lo que tenemos ahora acá arriba, se lo lleve todo y tengamos un fin de semana próximo, ¿eh? No te hablo de este, te hablo del otro. Con buenas condiciones, con mucho sol y un tanto más fresco, ¿eh? Mínimas que ya van a estar rozando los 10 grados. Pero bueno, para esto falta mucho, puede variar, pero es la predicción que se ve hoy. O sea, el pronóstico para los próximos 7 a 10 días que se ve hoy es eso. O sea, yo quiero decirles que hay una luz al final del túnel y que es el próximo fin de semana. Bueno, hay que seguir entonces con este tiempo. Sí, sí, los próximos días como tú. Un ratito más. Va a estar así, va a estar, si tienen que pintar o hacer cosas afuera y o, bueno, o les deseo suerte o esperen el próximo fin de semana. Muy bien, gracias, Cafa. Buen fin de semana. Por favor, chicos. Buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias, Fernando Caffarino. Bueno, el pronóstico, lo que se viene para el próximo fin de semana, mañana pasado y también parte de la próxima semana, que será inestable. Continúa todo inestable. La fiesta del cajón peruano llega al Centro Cultural Federal, esto es Pedro Lagrave 281, hoy a las 18 horas. La fiesta del cajón peruano. La entrada libre y gratuita, por supuesto. La fiesta del cajón peruano en el Centro Cultural Federal, Pedro Lagrave 281. La fiesta del cajón peruano.